Te vengo a decir, oh mis árboles, que te amo yo a ti con el corazón Te vengo a decir toda la verdad, te te amo señor, te te amo señor, con el corazón Aquí no le va a gustar, aquí no le va a gustar, aquí no le va a gustar Esta es la entrada del batisterio, estaba todo cubierto de tierra Y mi abuelo iba hablando con los mulos, y se, y se coló con una piedra Tú tienes más en medio que un imperio romano, batisterio para los cristianos romanos Del siglo I después de Cristo, después de Cristo El título de mi abuelo lo muere a nosotras, las nietas, los nietos, sí que vale Te vengo a decir, oh mis árboles, que te amo yo a ti con el corazón Te vengo a decir toda la verdad, te llamo señor, con el corazón Te vengo a decir, oh mis árboles, que te amo yo a ti con el corazón Te vengo a decir toda la verdad, te llamo señor, te llamo señor, con el corazón Estamos conservándolo toda una vida, estamos conservándolo toda una vida Arriba España, arriba España, viven en los días, arriba